Azteca América Colorado, Cable Latino de Comcast, Aerolínea Continental, Curse Line y la 1150 presentan El baile más esperado del año, el Carnaval 2008 de Manuel Molina Si, sábado 17 de mayo en el Hotel Marriott Manuel Molina y sus 15 maestros los hará bailar de todo Mil dólares para el mejor disfraz 16 años de éxito Carnaval es tradición Carnaval